Hola mi gente bella y querida, ¿qué tal? Soy Sandra Rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que Encarna Sánchez aseguraba que Rocio Jurado era un hombre, según afirma su biógrafo Juan L. Zafra. Y es que la vida y secretos de las folclóricas de nuestro país está de moda y Juan L. Zafra, autor de la biografía de Encarna Sánchez, asegura que la periodista llegó a afirmar que Rocio Jurado era hombre tras que la cantante rechazara un precioso anillo de compromiso que le regaló. Bueno, y si era hombre, ¿cómo nació Rocio Carrasco? Alguien que me lo pueda decir. Ay, de verdad, ¿eh? Bueno, total, que mucho se ha hablado de la relación entre Encarna Sánchez y Rocio Jurado. Estaba fascinada por Rocio, tanto es así que la llegó a regalar un anillo de oro blanco con un diamante para intentar seducirla. Y Rocio se lo devolvió inmediatamente. Esto lo sabe muy bien Rosa Benito, decía este biógrafo, ¿no? Según el escritor, este sería el motivo de su enemistad y por el cual Encarna comenzó a decir que Rocio que tenía las manos y los pies muy grandes. Incluso me han llegado a asegurar que dijo que Rocio tenía pene. Ay, de verdad, sincero. Pero, ¿cómo puedes inventar unas cosas así y de paso sacar una biografía y que la biografía se venda como pan caliente y sea un bestseller? Es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, total, unas duras afirmaciones que ante las que Rosa Benito se ha reído y se ha mostrado incrédula en el plató del Fresh del programa Ya es Mediodía. Rosa no quiere contar por qué Rocio y Encarna se separaron, pero asegura que fue por un tema laboral y que Encarna pudo decir en un momento de enfado que Rocio no cantaba bien o que no llenaba los conciertos, pero algo así no es más, ha insistido en que la periodista adoraba a Rocio Jurado. Bueno, mucho se ha dicho de Encarna Sánchez, de estos amores frustrados muchísimo, de Encarna Sánchez, de los grandes regalos de Encarna Sánchez, que ella utilizaba este método para enamorar folclórica y la folclórica que la rechazaba, pues ella se dedicaba en su programa a destruirla y entonces según este biógrafo eso es lo que lo que hacía o lo que hizo Encarna Sánchez en su momento con Rocio Jurado, pues que empezó a decir que era hombre, que tenía los pies inmenso, en fin, es que esto más bien lo que da es mucha risa, sinceramente. Eso seguramente lo dijo Encarna Sánchez en plan ironía, pero no creo que lo haya dicho en serio, porque vamos a ver cómo va a ser hombre Rocio Jurado y de dónde salió entonces la hija, es decir, ahora que Rocio Jurado sea un símbolo para todos los transvestis, que porque ella, por su estilo, por la forma que tenía de peinarse, de maquillarse, de vestirse, pues se convirtió en un símbolo para los transvestis, al igual que Isabel Pantoja, que muchos transvestidos pues se visten como ella, porque son como muy exageradas en sus maquillajes y en su atuendo, pero de ahí a lo otro, yo creo que hay un trecho inmenso. Pero bueno, tal cual como también le sucede a Isabel Pantoja, que está Encarna Sánchez, le hizo infinitos regalos caricísimos, este era el modus operandi o la forma en que ella actuaba para enamorar mujeres, porque al parecer era súper apasionada y millonaria. Bueno mi gente bella, esto era lo que te quería comentar por este vídeo, como siempre te digo, si te ha gustado, dale like, lo puedes compartir en tus redes sociales, si aún no estás suscrito o suscrita, pues suscríbete a mi canal que es muy fácil y también no te olvides darle a la campanita para que YouTube te avise que he subido un vídeo y puedas disfrutarlo al momento.